Buenas tardes a todo el público presente, compañeros diputados, a la mesa directiva, con su venia, señor Presidente, Sociedad General, público que nos acompaña. El día de hoy celebramos un aniversario más de Quintana Roo, en virtud de lo cual, como cada año, recordamos y honramos a quienes les tocó la oportunidad histórica de contribuir al nacimiento de este rincón de la patria como Estado. Y si bien es cierto que en principio esta fecha necesariamente debe ser celebrada, también es cierto que de igual forma debemos aprovechar la ocasión para llevar a cabo un obligatorio y profundo ejercicio de reflexión y autocrítica. Me explico. A 45 años de distancia, el desempeño general de nuestro Estado se puede traducir en una sola palabra, éxito. Sin embargo, dicho éxito, lamentablemente, también ha venido acompañado de los grandes problemas que enfrenta cualquier sociedad que crece a ritmos desmedidos, donde la vertiginosa actividad económica, a pesar de producir efectos benéficos para la población en general, de igual forma, también ocasiona inequidades importantes en el desarrollo social de las diferentes regiones. Así pues, el éxito turístico de Quintana Roo nos ha llevado a tener los principales destinos de la República Mexicana y a nivel mundial, generando una gran cantidad de empleos bien remunerados que permiten otorgar un nivel de vida muy por encima del promedio nacional para un importante sector de la ciudadanía. A pesar de lo cual, tales beneficios no ha sido posible hacerlos extensivos a la totalidad de la población. Tenemos que lograr que la riqueza que genera el turismo se traduzca en beneficios sociales para todos. Con los anteriores señalamientos, quiero recalcar que no se trata de solamente criticar los aspectos negativos suscitados a lo largo de estos 45 años, sino que realizar un sano balance, reconociendo también los grandes avances económicos y desarrollo que tenemos, mismos que han permitido a Quintana Roo ubicarse entre los estados con mayor crecimiento y bienestar de vida para la población en general. En tal orden de ideas, los quintanarroenses somos un pueblo acostumbrado a enfrentar la diversidad con dignidad y gallardía, pues nos hemos forjado entre la selva y el mar. Somos beneficiarios de las bondades de la naturaleza, pero también hemos conocido su furia, de la cual hemos logrado reconstruirnos una y otra vez, gracias a la solidaridad, el trabajo y el tesón de nuestra gente. Pero también ha sufrido la rapiña y el saqueo de funcionarios que no supieron honrar el servicio público, traicionando la confianza depositada en ellos por la ciudadanía, permitiendo que el pragmatismo imperara por sobre la legalidad, olvidando o pretendiendo olvidar que el respeto irrestricto al marco jurídico es precisamente la base fundamental de la legitimidad de cualquier gobierno democrático. Por otro lado, es imperante recobrar la paz y la seguridad que las familias quintanarroenses. No podemos permitir que se trastoque el tradicional estilo de vida que históricamente nos ha caracterizado. Resulta impostergable implementar acciones contundentes que hagan frente a la delincuencia y al crimen organizado. Que se oiga fuerte y claro, la sociedad demanda resultados de sus autoridades, quiere soluciones y las quiere y ya, porque así lo merece. No es un momento de lucimientos personales ni de posicionamientos políticos individuales. Es momento de dejar atrás las confrontaciones meramente partidistas y electorales para dar cabida al diálogo constructivo, al debate respetuoso de ideas y propuestas, así como el trabajo en conjunto que permitan construir acuerdos en beneficio de la sociedad en general. Hoy nos debe unir un solo objetivo en común, Quintana Roo y su gente. Esta decimosexta legislatura enfrenta el enorme reto de responder a las expectativas ciudadanas, en virtud de lo cual las y los integrantes de esta soberanía nos vemos obligados a representar con responsabilidad y compromiso la voluntad ciudadana expresada en las urnas, misma que se manifiesta en un Congreso plural. Aprovechemos la conmemoración de esta fecha tan importante en la historia de nuestro Estado para evaluar objetivamente el presente, para poder definir el futuro que aprenderemos legarle a nuestros hijos. Quintana Roo es todavía una tierra de grandes oportunidades, un continuo crecimiento y desarrollo que requiere más que nunca del esfuerzo de todos quienes lo habitamos para seguir consolidando una sociedad mejor, más justa y consciente del respeto que debemos tener del paraíso en el que vivimos, pero también hacia nuestras instituciones y a nuestros conciudadanos. No podemos aspirar a un crecimiento integral si no logramos crecer como sociedad con una identidad clara y una visión común de hacia dónde queremos llegar. De esta manera, el Grupo Parlamentario del PRI continuará colaborando en la construcción de Quintana Roo justo, plural, democrático e incluyente al que todos aspiramos, honrando con esto a los fundadores de este Estado. Muchas gracias.